Gionela se cobra una segunda víctima. Esta mañana fallecía una de las tres personas ingresadas en la UCI del Hospital General de Ciudad Real, en concreto un hombre de 73 años que padecía varias patologías. Así las cosas, dos personas permanecen en la UCI de Ciudad Real y otras 21 están ingresadas en el Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares. En total son ya 141 los casos confirmados por el gobierno de Castilla-La Mancha, un brote que surgía el fin de semana del 12 de diciembre. Los afectados sufren síntomas similares a los de la gripe. Rogelio tenía un dolor de cabeza muy fuerte y una fiebre muy alta. Estuve ingresado un par de días pero le dieron el alta. Los síntomas no remitían y tuvo que volver a urgencias. Es un cuadro de dolor, de fiebre alta que me lo han corregido con antibióticos y con un goteo que me pusieron y el dolor de cabeza que prácticamente no se me iba. Ese era el mayor problema que tenía. Tenía un dolor de cabeza tremendo. Entonces, como el lunes me volví a sentir lo mismo, con fiebre, con fiebre y con el dolor de cabeza que no se me quitaba, pues ya sí me hicieron más pruebas. Me hicieron incluso una prueba de sacarme con dos agujas de la palda un líquido para saber si era otro tipo de cosas. Pero vamos, al final, ya al día siguiente fue el martes cuando me dijeron realmente que tenía la legionela con pulmonía. Desde el hospital le hacen un seguimiento y le han citado para una revisión dentro de dos semanas. Le harán placas de tórax y pulmón para ver cómo evoluciona la mancha que le ha salido en el pulmón. Una pequeña lesión consecuencia de la enfermedad, pero que según sus médicos debe terminar desapareciendo.